Con cariño para Yola Cacaradito y Aguero Barbada Yo le llegué de moda en el gran show ¡Suénalo! Porque está leal en mí a pesar de lo que hice Pero no voy a llorar, aunque yo mucho te quise Pero no voy a llorar, aunque yo mucho te quise Eso que hiciste mi reina, no lo hace una mujer buena Hiciste a rastrate mi vida por una cuanta moneda Hiciste a rastrate mi vida por una cuanta moneda Y labraste tu destino, tanto como te quería Y labraste tu destino, tanto como te quería Y me fallaste mi reina, siendo tú la vida mía Y me fallaste mi reina, siendo tú la vida mía Y mostraste el poder como el ganado de cría Y mostraste el poder como el ganado de cría Cuando va, en Cayo de Palma, apoyando el folclor Y en la mojana, Moisés Jerez Jesús García, es un gallera El cordobés, el barmanito Y ahí le mandamos a Rafael Pérez y Carlos Arcelo No me interesa la cosa, ni todo lo que te di Pero me duele mujer, que te burlaras de mí Ay, pero me duele mujer, que te burlaras de mí Pido una plegaria a Dios, pa' que se apiale de ti Pa' que te alivie el dolor, cuando te toque sufrir Pa' que te alivie el dolor, cuando te toque sufrir Y sienta tu corazón, lo que me hiciste es a mí Quizá no te vea llorar, cuando te toque sufrir Cuando te toque sufrir, quizá no te vea llorar Y en Cartagena, en Jiménez Y en Barranquilla, en Escobar Guarimpero de corazón grande Música Gracias por ver el video